Una nueva baja médica aleja a Belén Esteban de la televisión. Desde el pasado 7 de junio Belén Esteban permanece alejada de la televisión. La causa. Una nueva baja médica. El estrés de los últimos tiempos ha podido con Belén Esteban, quien desde hace unos días permanece alejada de los platós de televisión. Una ausencia que, sin tener el misterio de la de Isabel Pressler, ha alarmado a los fans de la tertuliana, preocupados por su estado de salud. Las bajadas de tensión que sufre y sus problemas de diabetes hacen que la salud de la rubia no sea todo lo buena que se podía esperar y, ante el menor signo, Belén prefiere resguardarse y descansar en casa. En esta ocasión, la causa de su baja ha sido la tensión acumulada durante el juicio con Toño Sanchís. Preocupada por sus finanzas, la de Sam Blas está en un sinvivir desde que hace dos años descubriera un agujero en sus cuentas corrientes. Un dinero extraviado que, presuntamente, se habría quedado su exrepresentante, Toño Sanchís, con quien lucha en los tribunales. A pesar de ser una situación que se ha extendido en el tiempo, fue durante su última aparición televisiva, el pasado 7 de junio, cuando Belén dejó ver que no podía más. Menos entusiasta que de costumbre, apagada y ausente, Belén ya hacía presagiar que no estaba pasando por su mejor momento. En los días siguientes su ausencia se hizo notar y, ante la preocupación de muchos espectadores, el programa tuvo que aclarar que la princesa del pueblo se encontraba bien. Carlota Corredera, compañera y amiga, fue la encargada de desvelar datos sobre su estado, está un poco cochilla. Está descansando y tranquilita, ¿qué es lo que le hace falta?, confirmaba Carlota, quien aprovechó para mandarle sus buenos deseos, seguro que muy pronto se va a hacer justicia y te vas a recuperar y vas a estar muy bien, afirmaba.